Y me dice, nos vamos a morir de hambre. Precisamente estamos hablando de eso ahorita. Desde más o menos el 2015 no te vemos como actriz en una producción en televisión. ¿Por qué? Porque decidí que me gusta más estar detrás de cámaras. Me gusta más escribir, me gusta más manejar mi tiempo. Cuando uno está trabajando en televisión, uno está casi que a merced del tiempo de la producción. Entonces usted tiene que respetar a los demás actores, al director, son tantas personas. Mientras que el trabajo mío como escritora soy yo solita. Yo decido si me despierto a tal hora, si voy a una fiesta, si tengo chance. Si te atras noches, si no te atras noches. Como tú, como usted. Tú has sido como, tú has sido, sí, nosotros también nos independizamos. Exacto. Dependente. Hoy tenemos nuestro tiempo. No, y la independencia es lo máximo, aunque sí es muy demandante, eso te iba a decir. Porque claro, con la independencia viene un montón de responsabilidades y una carga emocional que depende solo de uno. Cuando uno es empleado y trabaja para otras personas, pues uno está a merced, pero tampoco tiene angustias. Exacto, uno cumple y uno sabe. Mientras que cuando uno es independiente, claro, te toca trabajar el triple. La gente cree como que es un paseo. No, pero ella tan tranquila. No, tú tienes que cranearte cosas, que te ocupas por otras. Pero al mismo tiempo tienes sus ventajas. ¿Qué es eso? O sea, puedes manejar tu tiempo. Sí, 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 tiene otras angustias. Isa, de todo este proceso, de todo esto que viviste tú en televisión, de todo esto, ¿qué es lo que más extrañas? Porque uno también deja ese espacio, pero hay cosas que le hacen falta. Extraño de pronto encontrarme con gente con la que normalmente no me encuentro. Ese trabajo en equipo es lindo. El trabajo también con la gente que está detrás de cámaras es lo máximo. O sea, se crea como un compañerismo, ¿sabes? No, no, no. ¿Cómo no? Aquí no me decimos. Aquí no me decimos canas. Aquí no. Canas es lo que me da. ¿Qué? 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 Parece bonito. Yo creo que somos privilegiados de tener la oportunidad, ¿verdad? De trabajar con equipo grande, de gente súper comprometida con todo. Eso me hace mucho. Isa, es verdad que te llamaron para la producción que se va a grabar de Carlos Vives, la serie de La Vida de Carlos Vives, y que dijiste que no. Que no. Cuenta. ¿Por qué? No, porque, no, porque. ¿Quién es el manager? Necesito hablar con él. Camilo, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿cómo así? Porque me pasó como cuando hace muchos años, hace como 16, 17 años, yo tenía otra, una manager, y de repente me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Tienes estas propuestas, no sé qué, de este canal, de este otro? Y yo, no, yo no quiero hacer nada de eso. Pero, ¿por qué no? Yo, porque voy a escribir un libro. Y me dice, nos vamos a morir de hambre. Ay, el libro. Y era la calle, la calle, la calle, la calle. Exacto. El tema es que ha sido lo más exitoso. Pero yo lo sentí. Fue una cosa como que me soñé. Yo dije, no, yo tengo que hacer esto. O sea, yo, es algo que debo hacer. Eso me está pasando ahorita con la escritura. No quiere decir que no quiera volver a trabajar nunca más en la vida en televisión, ni nada por el estilo. De pronto cuando esté viejita, le haré competencia a Dan, Judy, pero yo creo que en este momento después de estudiar en los ángeles escritura creativa aprendí a hacer guiones de cine de televisión series etcétera estoy como muy metida en ese cuento preparando mi catálogo y alistándome para mostrar oye pero qué pensar porque la verdad es que las caras más lindas de este país nunca ha sido Isabel además tú tienes una chispa tienes una cosa muy chévere o sea eso no es fácil encontrarlo de verdad que sí y que le hayas dicho que no es lo siguiente es si le digo que no la vida es uno que pues lo que pasa es que en serio escribir toma mucho tiempo y aparte que es bonito es difícil pero bonito oye y esa atención había estado siempre toda la vida yo toda mi vida escrito es más de hecho la gente pues no sabe lo que contaba obviamente pero lo primero que yo hice yo era muy baja en el colegio era súper deportista y lo único que me interesaba a mí era por ejemplo en la clase de español o la de inglés etcétera y una vez me dieron que para pasar una materia yo tenía que escribir algo como con toda la clase para promover un espacio nuevo programa nuevo que se llamaba vigías de la salud no sé si yo lo hice con todo el curso y tú puedes creer que la unicef escogió mi escrito para publicarlo en papel de la unicef no puede ser por toda américa latina